Perdóname, sé lo que pasó contigo, que no te veo como antes Los mandos ya me he dado frío, no tenía como calentarme Lo siento por apenas contarte, no quería lastimarte Confieso que en medio de tu descuido he conocido a mucha gente Sabes que yo no soy de amigos, pero tú estabas tan ausente y tan distante Las cosas cambian bastante, has dejado de importar Yo sé cómo pasó, esa distancia que teníamos También te estaba matándonos Soy un culpable aquí, somos los dos, pero ella no Nunca tenías tiempo para nuestros encuentros La relación iba tan lento y tú siempre tenías un cuento Yo me perdí en el intento de recuperar este sentimiento Pero nunca pude, no me detuve Le pido a mi Dios que me ayude Con tus malas actitudes Y otras siendo solicitudes Ella hizo lo que no hiciste Pero la culpa es a ella más Si tu culpa fue que me perdiste No sé cómo pasó Esa distancia que teníamos Esa distancia que teníamos Estaba matándonos Si hay un culpable aquí somos los dos Pero ella no Oh, 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 oh.